Teotihuacán, el sacrificio de los dioses. Fueron dos los elegidos para cumplir con una gran tarea, ser el sol y la luna. ¿Qué características debían de cumplir aquellos a quienes se les encarga un hacer tan importante? A Tecusistecatl y a Nanahuatzin se les puso a prueba. Debían demostrar que eran dignos del honor que les sería concedido. Así, cada uno se ganó su lugar. Y se convirtieron en los más grandes dioses que jamás han existido. Con los textos infantiles de la Fundación Cultural Armela Espitalier, los pequeños podrán disfrutar de los mitos más importantes que los mexicanos contaban. Estas obras les permiten enriquecer su visión con respecto al origen del sol y la luna, para tener así otra visión de su realidad. Acércate a la Fundación Cultural Armela Espitalier y conoce el pasado mesoamericano.